Piense a cuánto has pasado desde que te alejaste de Jesús Cómo duelen las heridas de las batallas perdidas sin razón Si aún sientes que tu vida cada vez es más vacía y sin luz Sientas caer a un vacío y tu alma está sumida en la ansiedad Aún no es tarde para recapacitar, valorar lo que importa de verdad Es el momento de cambiar, de arrepentirse y aceptar Que esta forma de vivir no lleva a nada Dejarse ya de lamentar y enfrentar la realidad De que el pasado no lo podemos cambiar Es el momento de seguir con el valor que Dios nos da Y la esperanza de que siempre habrá un mañana Que justo siete veces caer y aunque sienta fracasar Recorra fuerzas y otras siete se levanta Recorra fuerzas y otras siete se levanta Si te sientes ya cansado de vagar por el camino y sin luz Y tal vez las religiones no sanciaron tu vacío interior Y eres de aquellos que piensan que tal vez no hay un remedio para ti Y te encuentras tan perdido por lo lejos que te has ido del hogar Jesucristo murió por ti en una cruz Para todos tus pecados perdonar Es el momento de cambiar, de arrepentirse y aceptar Que esta forma de vivir no lleva a nada Dejarse ya de lamentar y enfrentar la realidad De que el pasado no lo podemos cambiar Es el momento de seguir con el valor que Dios nos da Y la esperanza de que siempre habrá un mañana Que justo siete veces caer y aunque sienta fracasar Recorra fuerzas y otras siete se levanta 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 La esperanza se levanta Beatriz Dentro Secar ничего Observe memora